Bueno, mi nombre es Darío y vengo a presentar un poco, tengo una historia, bueno, comparada con la mayoría de los que suben aquí, corta, como du, lleno de muchos golpes, casi cometí todos los errores por cometer en este tiempo, que es como se aprende, también, entonces, bueno, la primera implantación que intentamos hacer con Odu, que fue en el 2013, OpenRP 6.1, creo que lo intentamos, y fue el caso que antes expuso Santi, tal cual, un tío, no te cobro, no llegó a funcionar tampoco, o sea, fue esa experiencia de lo vamos a intentar, pero, pero bueno, empezamos de cero, OpenRP, yo llegué a OpenRP, la verdad, por el software libre, no fue al revés, no llegué al software libre por OpenRP, todo lo contrario, cuando empezamos aquí trabajaba en mil proyectos, todos me gustaban, era jugar, y poco a poco me fui centrando con mis compañeros en OpenRP, a lo largo de estos años, desde el 2013 hasta hoy, pues, bueno, hoy por hoy sí que ya nos dedicamos completamente en Odu, y, bueno, lo que me gustaría intentar hoy aquí un ratito y después con la ayuda de unos compañeros que van a subir, es recopilar estas experiencias, porque realmente yo creo que cuantos más seamos trabajando en Odu, mejor para, pues, para este gran proyecto, y recopilar estos conocimientos intentando, aunque es muy complicado, saber qué cosas creo que hay que tener en perspectiva para trabajar con Odu, ¿sí? Empezamos con la primera, son tres áreas muy pequeñas, después la comentamos, entre más, muy pequeñas, no, al revés, perdón, enormes, el área técnica, ¿sí? Odu mantiene muchas tecnologías por detrás, saber no solamente Python, seguridad, el despliegue, tenemos muchas, muchas herramientas que desde luego hace falta conocimientos profundos para poder hacer un despliegue en seguridad, y, ¿eh? Ah, y realmente, pues, todas estas, todas estas herramientas, si aún por encima las sumamos a intentar hacer un trabajo cooperativo, después lo comentaremos ya con los compañeros, uno de los primeros errores que creo que cometí, por no saber, evidentemente, es que todos los desarrollos que hice de varios años para atrás, hoy por hoy solo sirven para ese cliente, no son nada reutilizables, se hicieron sin tener en cuenta, bueno, tampoco existía la OCA de aquella, no existía un guideline para hacer las cosas, pero estar conscientes de eso cuando empiezas, creo que es bastante importante, ¿no? Después lo comentamos, esta área técnica es muy grande, bueno, incluso en el día de hoy se ve, claro, en las exposiciones que hicieron de Docker, de CMS, estar al día de todo, pues, evidentemente, una persona sola va a ser complicado, pero desde mi punto de vista, por mi experiencia, no es ni la, no es con la que más golpes lleve, ¿no? Vuelvo a repetir que empecé desde, me dediqué siempre a ser autónomo, formación en empresas, formación técnica, y cuando empecé en ODU no había trabajado con ningún otro sistema de gestión, entonces fue a aprender así. El área funcional, cuando implantas un ODU lo haces sobre un cliente, un cliente que tiene unos procesos, que tiene una gestión, que tiene una cultura organizativa, esta parte, pues mira, si el área técnica aún puedes encontrar documentos, puedes encontrar registros, registros, tutoriales manuales sobre el millón de herramientas, el área funcional la tienes, creo, que aprender con el rodaje o apoyarte en otras empresas, pues ahora mismo acaban de terminar una charla de industria 4.0, meterse en un proceso de implantación de ODU complicado, complicado, de fabricación, pues para mí sería bastante locura intentarlo por mí mismo solo, algunas áreas sí, pero sin el apoyo de otras empresas no lo haría. Dar la formación, saber implantar ODU en una empresa, entrar y cambiarle su modo de trabajar para implantar, para implantar lo otro, pues es bastante complicado, o bueno, necesitas bastantes tablas, creo, para poder llevarlo a buen puerto y de forma sana, ¿sí? Esa no se debe menospreciar, yo creo que fue un error principal de los que hicimos, ¿no? El pensar que éramos buenos programando, por resumirlo, y decir, bueno, pues ODU lo vamos a poder hacer, esta área es complicada, pero realmente la que es más complicada, la tercera área que me resultó en mi experiencia más difícil, es el área comercial, ¿por qué? No es solamente el cómo vendo ODU, ¿sí? Además de cómo vendo ODU es cómo gestiono comercialmente el proyecto, ¿a qué le digo que sí, a qué le digo que no? ¿Qué alcance tiene eso? ¿Cómo voy a cerrar ese trato? ¿Sí? Vendero ODU, cada uno puede tener sus ideas, bueno, yo esto no lo tenía preparado, pero la verdad es que estamos importando desde Galicia el porno, aquí... Lo hemos traído... Bueno, podemos hacer un cartelito para vender ODU, que no quedaría nada mal por ahí, en las estaciones de tren, pero hay muchas formas de hacer las cosas, y del desarrollar, el cómo desarrollamos, el cómo llegamos al cliente. Hoy por hoy es verdad que ODU ya es bastante conocido, ¿no? Y muchas veces el cliente que te viene a ti, no hace falta. Pero bueno, sin llegar a estos extremos, ODU, por ser pequeñas empresas, por ser un... No lo ve, yo pues que paso por la carretera Santiago-Vigo todas las semanas, veo allí en las marquesinas de autobuses, publicidad de un RP de no sé qué, que no sé cuál es, tampoco voy a decir el nombre, pero no me acuerdo, y que es evidentemente seguro, mucho menos potente, mucho más artesanal, pero que tiene carteles por todos sitios. ODU no veo nada, porque es complicado hacer publicidad, es complicado hacer llegar a veces a la gente. De todas formas, tampoco es un problema grave. Yo, el tema que sí que es importante en el área comercial es el precio. O sea, el precio o el coste, si lo queréis decir así. Puede ser que hagas un proyecto gratis para tu mujer, perfectamente, sin ningún problema, pero los recursos que vas a gastar en un proyecto los tienes que controlar. Eso solamente te lo va a dar la experiencia. Si haces un trabajo personalizado, atendiendo directamente, pues no puede ser barato. Yo esto lo he aprendido, un buen trabajo personalizado, no es barato, no me refiero al coste económico en dinero, me refiero al coste de esfuerzo. El trabajo que vas a desarrollar sobre ese proyecto, por la atención personalizada, por implantarlo, por la formación, por todo lo que vas a hacer. El error que más me costó corregir, personalmente, ahora compartiremos esto, pero bueno, en mi caso en particular, el error que más me costó corregir es saber ponerle precio a mi tiempo, ponerle precio al, bueno, o incluso saber estimar el tiempo, saber cuánto voy a llegar. Ahí, pues son de los errores que más tengo cometido, ¿sí? Hasta que tuve suficientemente experiencia. Bueno, estas tres áreas, la área comercial, la área funcional, la área técnica, yo creo que cualquier persona, y da igual que sea un universitario recién acabado la carrera, a que sea una empresa que trabaja con SAP y está pensando en pasarse a Odoo, es importante que las tengan en cuenta, es muy importante que estas tres áreas se pueda desarrollar sobre ellas. Pero es que además, el modelo de negocio de Odoo no es el modelo tradicional. El modelo de negocio de Odoo, pues, no es solo que no se basa en las licencias, es que se basa en un modelo emergente del software libre, que acarrae, pues, muchas consecuencias, incluso en la forma de hacer negocio, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es este flujo, que es muy importante, entrar en él. Odoo, que como cualquier código abierto, es un pro común, tú no le tienes que pedir permiso a nadie para utilizarlo, puedes desarrollarlo, lo bajas, lo desarrollas, haces tus servicios de producción sobre ellos, y esto, a su vez, vuelve, y es el por qué funciona, a retroalimentar ese conocimiento global. Súper importante, como acaban de comentar hace nada, para que la tecnología sea un uso, sea, pues, un bien común, que no esté en las manos de unos pocos. Pero no solo eso, la verdad es que es un método mucho más eficiente de desarrollo, y por eso también es por lo que funciona. Más lento, de diferente forma, y probando a base de prueba y error. Bueno, esto conlleva muchas otras consecuencias. Al final de lo que estamos hablando, pues, es de una red distribuida. Estamos hablando de que no existe un... O bueno, no existe conceptualmente en el modelo. No tenemos arriba una empresa que te dé un permiso, te lo quite, no, es una colaboración. Bueno, esto, que es una gran ventaja, también supone un reto cuando empiezas con Odoo, ¿sí? Poder trabajar, pues, como digo, nosotros somos cuatro en la empresa. Poder conectar con otras empresas, entenderte con ellas, saber llevar un proyecto de una forma o de otra. Incluso, ya solamente el hecho de contribuir a la OCA, que desde mi punto de vista es algo importantísimo, si realmente quieres apostar por Odoo, no es algo trivial que vayas a hacer al primer mes, aunque sepas Python, aunque sepas desarrollar. ¿Sí? Tienes que aprender un poco, pues, cómo funcionan los guidelines, cómo desarrollar, hasta que realmente puedas aprender a trabajar ahí. Esto, que bueno, le podéis llamar de mil formas, economía colaborativa, como fuera, realmente, si yo hoy estoy aquí, es gracias a todos los que en su momento desarrollaron, vamos a llamarlos la vieja escuela, que son realmente los que salen aquí, que desarrollaron todos esos módulos con los que hoy trabajo, yo, y que, por supuesto, el reto ahora es cómo yo puedo seguir trabajando ahí, cómo yo puedo seguir mejorando eso, para que otros puedan hacer lo mismo, contribuir. Pero bueno, incluso, no existe una vieja escuela como tal en Odoo, Odoo no llega a un decenio, estará por ahí, no, bueno, un poco más, pero la vieja escuela no tiene ni 15 años. Realmente, este proceso es un modelo que está emergiendo, que desde un punto de vista personal puede parecer lento, pero comparado con otros modelos económicos, como pudo ser la revolución industrial o muchos otros, va a una velocidad tremenda, a una velocidad increíble, no vista, creo, hasta ahora, porque realmente los sistemas de comunicación es lo que realmente acelera este proceso, que yo pueda conectar directamente. Consecuencias de esto, o sea, el software libre en sí no es solamente una etiqueta, es una forma de, es un modelo económico casi lo que lleva por detrás, es una forma de trabajar, es un desarrollo, pero tiene consecuencias. En la economía, en este modelo teórico, la escala, el tamaño de las empresas, por no poder controlar el recurso, que no es privado, tiende a bajar, lo cual va acompañado de que cuanta más tecnología existe, para ser más eficiente, más pequeña la empresa. Empresas muy grandes, tiene mucha burocracia, es complicado, empresas más grandes, más pequeñas, se adapta mejor a los cambios, y a procesos productivos que varían de un año a otro, o tecnologías. Pero, sin embargo, le llaman, pues, economía de escala, economía de escala, por economía de alcance. Tú, siendo pequeño, puedes hacer cosas que lleguen a cualquier parte del mundo. Puedes hacer, colaborar en proyectos de cualquier parte del mundo. Tu contribución no tiene límites. Una vez que lo cuelgas en GitHub, lo puede coger, pues hoy será una persona de Madrid, o uno de Francia, o uno de Estados Unidos, y mañana será un chaval nepalí, que lo encuentre, y empieza a desarrollar ahí su trabajo. El futuro, realmente, o lo que yo opino del futuro, y el gran reto de un proyecto como DOO, que es un proyecto con un potencial enorme en este campo, para probar, pues, bueno, son tres características de la pequeña escala, la resiliencia, la capacidad de adaptarse a los cambios, el alcance, que lo acabamos de comentar, y la interacción, el saber interactuar. Para mí, estas tres ya son tres retos que cualquier empresa que quiera trabajar con DOO, pues, por mi experiencia, debería conseguirlos, para poder desarrollarse bajo un modelo de software libre. Pero es que, además de ello, ¿cuál es el futuro? ¿A dónde va? Pues, si pensamos en la globalización, el otro día lo discutí aquí con Antonio, yo creo que la globalización no ha ni empezado, ha empezado la globalización de los grandes, ha empezado la gran compañía que sabe situarse en todos los países, ¿sí? Pero la globalización de los pequeños, que es que yo me pueda conectar directamente con una empresa, con la única barrera idiomática y cada vez menos, pero que me pueda conectar con cualquier empresa para colaborar, eso tiene consecuencias tan grandes como que pueden cambiar los mapas de mundo que hay hoy por hoy. mapas de mundo de nivel de consumo, mapas del mundo de lo que realmente en cada país se cobra o la repartición económica de esos mapas del mundo, el hecho simplemente de que diferentes países, y habrá muchos procesos, puedan entrar, puedan participar desde países que hoy por hoy no tienen capacidad de entrar en proyectos occidentales. Esa capacidad es creo que revolucionaria, no he visto, tiene realmente un potencial enorme para cambiar o para modificar, para realmente que seamos capaces pues esta nueva generación, no do du, ya en general, de coger el mundo que nos pasaron y realmente no quedarnos conformes con él, querer hacer algo nuevo, querer desarrollar nuestro propio modelo, nuestras visiones, pues ya mis hijas se encargarán de hacer lo suyo con lo que haya o lo que fuera. Bueno, cuantos más seamos, como vuelvo a decir, creo que más potencial tiene esto. Yo, no es imposible en un ratito describir todos los errores que he cometido en estos años, todas las partes importantes para llegar a trabajar como dúo, pero bueno, ahora con la ayuda de dos compañeros, pues sí que me gustaría invitar o empujar, ayudar a quien quiera empezar, quiera montar su modelo de negocio como dúo, a que tomen en cuenta estas áreas, a que pregunten, a que se pongan en contacto con empresas que desarrollan sobre ello para buscar esa colaboración, para buscar esa interactuar en red, entrar. Llanero solitario en Odú no va a ser, no creo, desde los hay, que consta, hay mucha gente que opta por ese modelo, no creo que tenga mucho futuro, de todas formas. Ahora, con Nacho y con Alex, sí, tengo aquí dos invitados de lujo, y... Bueno, yo agradezco que lo engañé yo el año pasado, a que se hubiera gente nueva, gente nueva en el escenario principalmente, y también, bueno, que explicara pues, alguien diferente, que explicara un poco los pasos que ha seguido para llegar a ser un implantador de Odú. ¿Vale? He engañado a más gente, como podéis ver, he engañado mucho. ¿Vale? Yo no sé si hay alguna persona que quiera expresarlo, ¿vale? Yo he contado con su con su opinión, pero la idea es que sea un poco abierto, nos quedan unos 10 minutos y es una cosa así, un poco abierto, porque todo esto al final nos va a ayudar a todos y el objetivo es que mejoremos y que poco a poco pues vayamos creando una guía o unos pasos a seguir mejores para los implantadores, que no se cago aquí. Bueno, estás ahí, estás ahí. Gracias. Te la he jugado. Vale, bueno, como comentaba Albert, yo me he amanecido con esto, no he pedido nada ni nadie me ha dicho nada y en el café, bueno, me comentaba Darío que lo que quería era un poco transmitir quizás de los implantadores más experimentados, que no quiere decir que seamos los que mejor hacemos las cosas, sobre todo los errores y las cosas que hemos ido aprendiendo un poco por ensayo-error para intentar que los new generation, ¿no?, que ya más hay en la presentación, enlazando con el título, no cometan. Entonces, resumiendo brevemente porque tampoco tenemos mucho tiempo, de las tres áreas que se han comentado era técnica, funcional y comercial. Yo quizás por mi perfil en la parte técnica es donde menos o donde más lejos estoy, esta parte posiblemente es la parte que más errores personalmente creo que he cometido. ¿Qué le diría a alguien que empieza? Bueno, la mayoría de vosotros en realidad es donde más fuertes estáis. Yo creo que aquí las empresas de software libre y las empresas de desarrollo o las empresas de implantar Odoo en realidad venís casi todos de desarrollar otro tipo de servicios. Entonces, bueno, esto es fácil, entre comillas, está documentado y luego incidir un poco en lo que comentaba Darío. Yo creo que trabajar sobre un modelo que ya existe que es OCA, las guidelines, intentar seguir esos estándares creo que es un apoyo muy grande. Lo que comentaba también el compañero de antes, Sebastián, lo de no reinventar algo que ya esté hecho, eso es fundamental. Nosotros intentamos incidir mucho en anular el síndrome de desarrollador que siempre intenta esto es genial y me gusta todo pero habría que refactorizarlo. Tengo en mente cómo quiero hacerlo o voy a hacerlo desde cero. Es un error, eso va totalmente en contra de la rentabilidad. El área funcional, bueno, escuchar al cliente decir que no muchas veces en relación a lo que comentaba Santi también de la presentación, el cliente muchas veces no sabe lo que quiere, no sabe expresar bien lo que quiere, a veces sabe lo que quiere y hay que hacerlo como lo quiere, pero desde mi experiencia el punto medio siempre está en que él ceda un poco y el producto ceda un poco. Entonces se trata de que hay determinada problemática que se puede resolver modificando la manera de proceder de cada uno de los clientes y otra modificando Odoo. Está claro, yo no sé cuántos de vuestros casos de éxito han tenido cero desarrollos, en mi caso ha sido ninguno, entonces siempre hay que adaptar el producto. Pero... Sí, la base cada vez es mejor y es más fácil, todos sabemos que es más fácil formar a un cliente que modificar el producto, entonces yo creo que ahí sí que habría que intentar buscar mucha formación, que es lo que Ana siempre ha incidido en todas las jornadas y cada vez le damos más la razón y menos desarrollo y menos personalización, porque eso es complicado de generar y de mantener y es muy costoso. Y bueno, la parte comercial, la parte comercial... Sí, me gusta esa diapo. La parte comercial es la más complicada porque es la que define el objeto de la empresa, es decir, cuando empezamos a trabajar yo creo que todo el mundo estamos abiertos a todo. Hago o du, y hago o du es pues me entra una fábrica de churros o me entra la cafetería de abajo y llega un momento cuando tenemos cierta experiencia, cierto volumen, cierto conocimiento que yo creo que es fundamental centrarnos en lo que somos rentables. Normalmente es en lo que somos buenos o por lo que sea en lo que atraemos cierto tipo de mercado, puede ser local, puede ser por una vertical muy específica, por un conocimiento muy claro y ahí sí que creo que es fundamental el enfoque comercial que esté orientado a la rentabilidad. es decir, no quiero más visibilidad que me vea todo el mundo y coger todo tipo de proyectos a corto, vale, estoy terminando porque eso, insisto, va en contra de la rentabilidad y al final de lo que se trata, vamos, yo creo que ha quedado claro antes, no sé quién lo ha preguntado, que todos estamos aquí por dinero, ¿no? Para ganar dinero, por lo menos es el objetivo de los proyectos y creo que esa es la parte que a veces que algunos hemos cometido errores, yo creo que que ahí es fundamental centrarnos y no quiero robar más tiempo. Yo acortaré, tengo canas pero no soy de la viajaguardia, empezamos con otras tecnologías, tecnologías de gestión también, más tipo business intelligence, luego vimos que los clientes nos pedían solucionar el tema más transaccional, por tanto empezamos a trabajar con OpenRP o DUP, pero como he tenido todos los errores que ha cometido Darío los hemos cometido nosotros también. Una que únicamente quiero indicar que de los tres aspectos que comentaba Darío el aspecto técnico, el aspecto funcional y el aspecto comercial, creo que hay uno que liga a todos los demás que es el funcional. Difícilmente puedes vender algo si no lo conoces funcionalmente, no eres un comercial que va a vender un producto si no vas a vender un servicio que tienes que conocer perfectamente, por tanto la parte funcional es básica y la parte en lo que es la comercialización y la parte funcional es básica también en el aspecto técnico y para evitar los errores que hemos cometido todos y funcionalmente no conoces la herramienta vas a desarrollar cosas que no tienen ningún sentido. Por tanto, suscribo todo lo que dice Darío. También decir que la lógica de la programación de código abierto es, bueno, en nuestro caso nos ha costado un poco más entenderla porque venimos de herramientas más privativas pero que hay que desarrollar de forma sincronizada hay que utilizar la OCA porque realmente te das cuenta de que no tiene ningún sentido desarrollar aspectos para una empresa que luego no se van a aprovechar aunque siempre hay una parte de adaptación hay que ver el proyecto como un estándar casi. Bueno, y nada más yo creo que es un turno de preguntas en todo caso. Un segundo quería hacer un pequeño hay un tema que comentaré mañana en mi charla que es que esto realmente cuando Odoo entró en España supuso un cambio de paradigma total es decir hasta Odoo OpenRP o TINIRP los implantadores dependían de prácticamente de multinacionales con unas guías muy claras con un producto muy definido y nadie se salía del guión lo que Odoo OpenRP o TINIRP permitió fue que cualquiera de nosotros pudiera ser implantador sin necesidad de darle explicaciones o pedirle explicaciones a nadie Ese punto en mi caso es súper importante no lo comenté como muchos otros que no da tiempo pero el hecho de que pues bueno esforzándome trabajando dedicándole tiempo tanto yo como mis compañeros sin necesidad sin necesidad de pedirle un crédito al banco nunca no le debo nada ha sido esfuerzo personal a mis padres le debo algo pero nada no necesito ah vale directamente vas a la página de GitHub te lo descargas y empiezas a trabajar igual tienes para cuatro años también es verdad pero empiezas a trabajar no hace falta ni que vayas a pedir un crédito no necesito una subvención para que me financien por suerte tengo compañeros que trabajan gratis o lo hicieron mucho tiempo como yo y estuvimos ahí en ese esfuerzo compatibilizando Du con otros trabajos que me daban yo eso ni se me ocurriría hacerlo con otro tipo de sistemas que ya directamente el primer paso es ir al banco para atarme con él también perdón un segundo también pues aún hace tres años algo así que en un viaje que estuve por Nepal que estuve viendo que estaban enganchando en aldeas del Himalaya las primeras conexiones a internet y veía el potencial de chavales que tienen allí el potencial humano yo quiero saber pues el potencial lo que tiene que decir ahí el software libre en cuanto interconecte todas esas redes ese mapa mundo ahí ya es una evolución un segundo paso que me gustaría estar vivo para verlo la verdad yo solo quería decir una cosa que vaya decís que habéis cometido errores pues yo creo que se le llama aprender o sea nadie no más que errores o sea para se le llama un aprendizaje no soy implantador pero se ve que es realmente complejo aprender cómo funcionan todos los objetos las cositas que van por detrás de todo lo que hacéis que yo lo valoro y admiro pero bueno que es eso más un aprendizaje y que no es tan malo si hubiera trabajado en otras implantaciones habría sabido mucho de mano el empezar desde cero me hizo en todas esas áreas tener que como un valiente sí sí como muchos pues creo que podemos abrir el turno de preguntas si hay alguna en concreto alguna cosa más que se quiera hacer más relevante o hay hambre o hay hambre una duda con las nuevas versiones de Odoo con el cambio que ha habido entre community e enterprise ¿no se está perdiendo un poco esta filosofía? aquí va a haber muchas opiniones yo con enterprise no trabajo personalmente no lo hago trabajo solo con la community pero bueno como digo yo creo que es un modelo el software libre en concreto es un modelo emergente que hasta que madure habrá muchos mucha ramificación y pruebas Odoo SA tiene que economizar tiene que recuperar la capitalización que tiene en el producto y tiene que buscar fórmulas esa es mi opinión personalmente es verdad que estoy aquí por poder vivir de esto pero sí que también es verdad y soy un poco así tontaco que yo estoy aquí por esto yo estoy aquí porque me lo creo porque este modelo creo que merece la pena he rechazado trabajos de toda la vida por estar aquí ganando pues menos de lo que ganaba en muchas otras cosas o sea bueno la motivación de cada uno es diferente yo con la enterprise aunque ganara dinero de forma genérica pues no trabajo por ese motivo porque yo estoy aquí por esto pero no sé a ver mi opinión es vender enterprise es perfectamente lícito y yo creo que no hay ninguna incompatibilidad con la versión community también creo que si no hubiera versión community la mayoría de los que empezamos o que estamos aquí en esta sala no estaríamos es decir lo que nos ha traído a casi todos nosotros es precisamente el modelo de software libre el modelo de software libre que además se complementa con otros con otras plataformas de software libre nosotros en Dometix no utilizamos nada de código privativo de ningún tipo es decir ni en los ordenadores ni en desarrollo ni en producción ni en ningún tipo entonces para nosotros o sea nuestro pensamiento y nuestra ideología tiene que ver mucho con la de Darío es decir estamos en esto porque nos gusta y porque es open source pero no vemos que haya ningún conflicto con que Odusa que una versión enterprise que pueda encajar con las necesidades de un cliente que le dé una capa de servicios añadidos y que obviamente que ellos rentabilicen el dinero a mí me resulta muy cómodo vivir de un modelo de negocio que desarrolla otra gente sería muy caro crear una comunidad o intentar mantenerlo de manera individual entonces no veo ningún problema casi todas las plataformas de software libre que son sostenibles tienen una versión community y una versión enterprise mientras haya comunidad yo no le veo ningún problema y otra cosa también que quería comentar que mañana también lo comentaré es que afortunadamente en España desde que entró Team IRP se creó una comunidad en torno a la localización y la localización es completa y 100% libre no depende de una empresa o de una persona en concreto entonces esto va a seguir siendo siempre así porque además es un modelo que ya no tiene vuelta atrás con lo cual no creo que haya por nuestra parte ya digo ningún impedimento no hemos implantado muchas enterprise pero tampoco hemos encontrado ningún cliente o ningún proyecto que le pueda encajar si vemos que eso encaja al cliente a nosotros y a U es un win-win para todos no veo ningún problema decir que hay gente aquí que lleva muchos años trabajando en la localización española y es gracias a ellos por lo que muchos clientes están trabajando aquí con esta versión o sea que poco más que decir yo lo que el tema que quería comentar que habíais dicho que el cliente no siempre sabe lo que quiere que es una cosa que se repite infinitamente entre los informáticos una y otra vez el plantador tampoco bueno por eso te digo me parece que más que clientes que no saben lo que quieren hay empresas con un nivel de predisposición a la digitalización o sea que están preparadas o no para la digitalización y hay muchos informáticos muchas empresas de desarrollo que quieren digitalizar empresas que no están preparadas para digitalizarse porque no tienen proceso físico que digitalizar y sin embargo se les quiere meter la digitalización directamente saltándose ese paso intermedio entonces mi pregunta va con respecto a esas tres empresas que hay aquí si vosotros tenéis aparte de parte de desarrolladores si contáis con contables si contáis con personas que tienen conocimiento sobre gestión y administración y si tienen también por ejemplo ingenieros industriales que sepan de producción creo que hay muchas empresas que están cojas en ese aspecto y ahí es donde se genera el problema yo creo que lo que te quería decir con lo que el cliente no sabe lo que quiere es que cuando tú haces una propuesta una valoración la haces en función de unos requerimientos que te pasa ese cliente y después cuando te pones a trabajar con el cliente te das cuenta o te dan cuenta ambos de que lo que quería era diferente a lo que te ha escrito esto creo que es lo que viene por aquí o por otro lado no no pero acabo por otro lado tienes razón uno no puede saber de todo uno puede ser bueno en finanzas e igual no tener ni idea de producción y según el tipo de cliente tienes que tener gente capacitada como para entender la parte financiera como para entender la parte la empresa la empresa que ofrece estos servicios tiene que estar preparado es que Odoo no es solo desarrollo es contabilidad es administración es producción y hay profesiones y ya te digo que es algo que veo que genera mucha frustración de parte del cliente y de parte porque tú tienes que asesorar al cliente en condiciones mira tú lo que necesitas es esto porque mi contable lo dice porque mi jefe de producción totalmente de acuerdo contigo por eso yo ponía en valor la parte funcional de la herramienta la parte funcional de la herramienta es el todo es como decir oye yo es que quiero hacer una devolución de un recibo pues tienes que saber hacerlo a la vez que cualquier otro tema o cualquier funcionalidad la parte funcional es importante y tienes que dominarla enteramente para poder dar ese servicio al cliente y me parece esencial para la gente que empieza como estáis hablando mucho para aquellos que empiezan y empiezan que el hecho de ser desarrollador no implica que seas capaz de implantar un Odu entonces pues totalmente brevemente la parte de requisitos bueno un poco lo que decía lo del cliente no siempre tiene el cliente desde mi punto de vista lo primero que tiene que hacer es entender Odu antes de pedir mejoras o cambios y respondiendo a tu otra cuestión yo creo que es inviable el tener una empresa que sea capaz de tener todos los recursos disponibles para cubrir todas las áreas de todas las tipologías de empresas posibles por eso por una parte comentaba la especialización que tiene que ver con lo que uno es bueno y rentabilizarlo y por otra parte el apoyarse en otras empresas hay empresas que no están listas para implantar un ERP porque no saben lo que quieren y a lo mejor tienen que pasar por una auditoría y optimización de procesos previo y hay empresas que se dedican solamente a eso no implantan ERPs pero hacen auditorías o hacen consultorías de procesos de negocio entonces yo creo que todo ese trabajo es previo nosotros somos informáticos nosotros no le vamos a reordenar la empresa en nuestro caso hablo no tenemos un equipo de consultores para hacerlo y eso la línea un poco de lo que comentabas Santi como era de no meterse en fregados para los que no te llaman ¿cómo? sí la carretera de infierno es impensable es decir el pensar que bueno un cliente le ha traído mi propuesta comercial pero está en muchas áreas que yo no domino eso es casi un fracaso seguro lo que hay que apoyarse es en terceras patas eso para en mi caso ha sido una de las lecciones estrella para mí 30 segundos vamos nosotros ahora el contrato bueno el contrato la forma de desarrollar un proyecto de modo contractual firmando todos los requisitos yo entiendo que hay gente que lleva 10 años como tú y tendrá la experiencia para hacerlo pero yo no o sea directamente no la tengo a mí si me haces un análisis de toda la empresa no sé hacerlo lo que sí que me está dando buenos resultados es la implantación modular tiene sus contras no digo que no pero a mí personalmente es lo único que me está dando el resultado de decir oye pues mira no solo porque voy conociendo al cliente que no es a Rodú pero yo tampoco soy lo de él lo que acabas de decir entonces eso es una hay que interactuar él tiene que ir conociendo a Rodú yo tengo que ir conociéndolo a él al final se tiene que establecer una relación de confianza si tú tienes un implantador como cliente en el que confías tienes oro tienes una joya alguien que porque es cosa técnica venga chao a ver yo perdón en la línea lo que decía Dario super brevemente 10 segundos ¿estabas ahí? intentando no vender paquetes cerrados vale lo que decía él horas sprints ya está a ver yo comentarte que nosotros en ningún caso somos asesores ni fiscales ni de producción ni de nada de nada otra cosa es que el consultor funcional que vaya a esa empresa sea capaz de entender el funcionamiento de esa empresa pero en ningún caso yo le voy a dar un asesoramiento fiscal para eso está Albert por ejemplo vale entonces nosotros podemos llevar podemos enseñar al cliente a llevar la contabilidad en Odoo pero el que define la contabilidad de esa empresa es el contable de la empresa no nosotros entonces le podemos resolver una duda y si no sabe hacer un asiento contable contrate a Albert vale o sea es lo mismo con la producción o lo mismo con las compras o sea yo todos los días estoy con gente de compras gente de producción gente de todas las áreas ellos tienen una forma de funcionar y ellos saben del negocio y muchas veces no necesitan ningún asesor externo saben lo que quieren hacer en su departamento o en su compañía entonces el implantar Odoo es optimizar el proceso de ese departamento o de esa área entonces lo que sí tiene que hacer el consultor y con mucho detalle además es escucharle y averiguar a dónde quiere llegar vale y ya está o sea si no sabe a dónde quiere llegar pues lo coges del otro lado dices mira pues Odoo te lleva hasta aquí ¿te vale con esto? sí vale pues ya está me parece un error totalmente abordar la programación o la implantación de un ERP sin conocimientos de contabilidad por supuesto me parece un error total una cosa es tener conocimientos o tener un consultor de producción que sepa de producción en general o alguien de ventas o alguien comercial que sepa de ventas en general y por otro lado tenemos que ser expertos en Odoo pero nosotros no somos asesores eso tiene que quedar súper claro porque si no te estás metiendo en un embarrado que eso sí que es la carretera al infierno ¿sabes? entonces el cliente tiene que tener súper claro que un implantador de Odoo te puede implantar y hacer optimizarte tus procesos porque Odoo mismo si lo implantas ya te mejora tus procesos ¿vale? entonces simplemente basándote con lo que viene definido de procesos en Odoo probablemente si estás haciendo las cosas a mano y simplemente implantando Odoo correctamente ya estás mejorando tus procesos otra cosa es que yo le asesore en la optimización de su proceso de producción y en la definición de su producto de producción no eso no es mi trabajo mi trabajo es una vez definido el producto decirle cómo eso lo va a meter a Odoo es como la contabilidad es una vez el contable sabe cómo quiere hacer las cosas yo le digo cómo meter eso a Odoo pero en ningún caso le voy a decir cómo llevar la contabilidad es la diferencia un segundo el resumen es y a veces es lo que ha dicho Darío también al principio pues a mí yo soy implantador que no lo soy y me cae una persona que quiere un del sector X y yo sé que alguien tiene una vértica del sector X o que ha hecho un cliente de ese sector pues a veces si yo no tengo la suficiente capacidad pues bueno es colaborar con la gente para cubrir esas carencias que puedes llegar a tener pero al final que alguien sepa de todo o una empresa sepa de todo es muy complicado alguien se habrá más de producción otro se habrá más de finanzas y el otro se habrá más de almacén vale y con esto ya lo cierro y aprovecho aplausos 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 aplausos